El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unano Abascal, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle La Fragua y Paseo Jardín, a beneficio de más de 5.000 automovilistas que utilizan diariamente la vía. En la ejecución de la obra se incluyó línea de agua y drenaje, así como banquetas en concreto. El próximo año seguirá la pavimentación hasta la Avenida Américas. Por otro lado, el presidente municipal llamó a comenzar a prepararse para el evento del norte, que se presentará el jueves, como parte del Frente Frío número 21. Las áreas operativas ya están listas, las mismas recomendaciones. No esperamos un descenso de temperatura importante, pero sí habrá vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. Afirmó que durante el primer día del cobro del predial se recaudó 1.6 millones de pesos. Exhortó a los ciudadanos a aprovechar los descuentos que se ofrecerán durante enero. El predial iniciamos muy bien, de nueva cuenta reconozco y agradezco a la ciudadanía. Hubo un ingreso ayer superior al millón 600, el primer día en todos los puntos. Y bueno, esperamos que estas cuatro semanas de principios de año sean las más fuertes. Y bueno, esperemos que sean muy puntuales al momento de que la ciudadanía ve las acciones que estamos ejecutando y lo que se está trabajando. Obviamente se siente con más ánimo de pagar sus derechos municipales, en este caso el predial. Y bueno, pues ahí estamos ya recibiendo en estos momentos a la gente en el segundo día del cobro del predial. El presidente municipal de Boca del Río señaló que en la semana inaugurará cuatro obras más y a inicios de febrero entregará todas las que comenzaron en 2022. Con información de Miriam Serrano e imágenes de Bogarreyes, Imagen del Golfo.